Hola muy buenas, soy Charlie8 y voy a seguir con Prey. Me quedé aquí, donde me estaban pegando una paliza no mozo. Vamos a dar los E-3-3, los... Echos estos. Venga. ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Oh no tengo más bala! ¡Cago! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Corre ahora! ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, espérate. Me doy otra mal. Ahí está. Perfecto. Vale, venga. Seguimos. Vamos para adelante. A ver... ¡Ah! Un pollito. ¿Qué pasa? Vale, ya va. ¿Qué pasa? Vamos pa'lante. Vamos aquí. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Olé! Vale, perfecto. Vamos, 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 vamos. ¡Toma! Vale. ¿Qué coño has hecho? Ah. Ah... Venga. Muere. ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay uno de ellos? Sí, sí, sí. Ahora está ha hecho. ¡No me cago en mí! Al lado no te puedo verme. ¡Vamos a morir! ¡Morir! ¿Qué coño? Ah, he muerto. No, tu cuerpo se ha roto demasiado y no se ha derrotado. Deberías restaurar tu espíritu y volver a la tierra de los vivos. Debes combatir a los muertos por fanar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me tiran de nada! ¡Ah! ¡Mierda! Ah, ahí tenía que darle, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta mierda! ¡Ah! ¡Corre! ¡Perofe! ¡Ya tenía que darle a esta! ¡Yupi! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Anda mira! ¡Va! Pobre, no me das cuenta Madre, no A ver si no lo he hecho Vale Vale Obran Debe ir a mi Debe ir a mi A ver por aqui A ver por aqui A ver 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 Yeah ta Todo se cae Pues a ver que ocurre Eh, un pollito. Tommy, Tommy, ¿dónde estás? ¡Mira allí! Pero te estás dando vueltas. Está pobre hoy. No, no. Vale. No sé dónde te llevan. Yo creo que te van a violar o algo de eso. Pero bueno, solo de menos. ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo pasar? Por aquí, sí. Venga. Travescente. Va. 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 A ver, ¿hecho qué pasa? Hecho, hecho, hecho quedarle aquí. No. ¿Dónde hay que darle? ¿Dónde hay que darle? ¿Trenar? ¿Trenar qué? Yo no quiero drenar eso. Aquí. Venga, perfecto. Vamos. Sí, sí, sí. Le tengo bala. Venga, perfecto. Vamos. Venga, perfecto. Venga, perfecto. Venga, perfecto. Venga. Vamos. ¿Esto qué mierda es? Era fichita esto, pero ya no sé entre ellos. Me ha quitado un pecho de vida. Ah no, que lo he hecho. Ah no, que lo he hecho. Ah no, que lo he hecho. ¡Cao! Ocho. Bueno, me ha quitado un vida. Ah, que... Ah si, está el mameo. Venga. A ver, tu nada... Ah si, está con la cosecha. Eh tío. Vamos. Siempre darles algún favor, es que no lo entienden. Venga, vamos. Vamos, vamos, venga, vamos. Vale. Ahí está. Y... ¡Pum! Flotilla. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Ah! ¡Muere! Oh, oh, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Ataca, ataca, pobre Vamos, vamos, vale Venga, vida, 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 vida Vamos, vamos, vamos A ver que me queda de armas Esto, esto, eh, ¿se abre una puerta? Esto, vale, si lo quiero donde venga Ah, yo he venido por ahí No, he venido por aquí, venga Venga, por aquí, venga Tiene que haber algo Ah, por aquí, caña, vamos Si, por aquí me tenía que matar, eh Esto es desnudo Paja, 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 paja Sustado al paja, paja, paja Calle, vamos para el tema No, que pasa, que pasa Oh, un franco, un franco Choma, choma Choma, choma No, está muerto No, está muerto, sí, está muerto Vamos para adentro Vale Eh, aquí lo voy a dejar Espero que haya gustado, seguiré con Prey Nos vemos Nos vemos Vamos 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 Vamos